¡Oper, oper, 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 operación! Alegrense, escoria, yo, Dr. Panther, usaré mi mano divina para transformarlos en monstruos sintéticos de Panther Crow. Deberían llorar de felicidad por tal honor. ¡Va a quedar genial! ¡Ah, me quedé corta! ¡Oper, oper, oper, operación! ¡Alegrense, escoria! Yo, Dr. Panther, usaré mi mano divina derecha para... Divina derecha, ¿no? ¡Qué tanta! ¡Oper, oper, oper, operación! ¡Alegrense, escoria! ¡Yo, Dr. Panther, usaré mi mano divina para transformarlos en monstruos! ¡Yo, yo, guacha, guacha, guacha! ¡Ah, tonta! ¡Misturí! ¿Por qué van a decir, Misturí? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Combinaré un zángano con un perezoso para hacerte el monstruo zanzoso, Panther! ¡Combiname, combina, combinaré! ¡Ay, mi mamí es! ¡Ya sé! ¡Combinaré un perezoso con un zángano para hacerte el monstruo zanzoso de este... ¡Ay, qué tonta! ¡Pena se entendía esa parte! ¡Ay, péguenme, por favor! ¡Misteriosa organización armada! ¡No es vuestuos! ¡No, Sasu! ¡Dices que eres Cutie Honey! ¡Por esta vez te has librado! ¡Recuerda esto! ¡Yo la gan... ¡Ah! ¡Dices que eres Cutie Honey! ¡Por esta vez te has librado! ¡Recuerda esto! ¡Yo la Gran Claw! ¡Ah! ¡No era así! ¡Dices que eres Cutie Honey! ¡Por esta vez te has librado! ¡Recuerda esto! ¡Yo la Gran Gold Claw! ¡Seré quien acaba contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golden Store! ¡Tomenta y estrés! ¡Ay, estás dando conseño! ¡Claro, ahora mismo! ¿Cuándo hayas te quedado en Rock? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gold Claw! ¡Qué gran muerte! ¡Bum! ¡A veces una encantadora motociclista! ¡A veces una valiente enfer... ¡Abrecreee! ¡Ya! ¡Alaro, honi-chan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! Me encanta esta estúpida, honi- ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me pegué en el codo! ¡Sólo tengo una toalla! No puedo ser sensual A veces un habilidoso motociclista A veces un combantier Odio los párrafos, Álvaro Los odio A veces un habilidoso motociclista A veces un combantier Perdón Perdí la compostura Disculpe, disculpe, disculpe ¡La guerrera del amor! ¡Cutty Honey! Me escuché, mejor ¡Cutty Honey! ¡Saca el sombrero! Estas manos los hacen deliciosos Algún tipo de infrarrojos debe de salir de aquí O unos rayos para hacer comida deliciosa Oye, no me manocies la mano En verdad no podía evitarlo Las señoritas Black Clow Scarlet Clow y Cobalt Clows Están... Las señoritas Black Las señoritas Black Clow Scarlet Clow y Cobalt Clow Debe ser fácil Bueno, Kizaragi, contemos contigo ¡Vos veré! ¡Quiero ver el dechos que tiene la fara! ¡Ay, coño! ¡Me equivoqué! Otra vez ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es! ¡No te escapará! ¡Sospechosa arrestada! ¡Dispetora Natsu! ¡Uy! ¡Carajo! Otra vez ¿Qué dices? ¿Cómo es que no puedes encontrarla? Entiendo que no puedes encontrar la armadura Duradala Dadadadadada ¿Por qué me equivoco? Habla, ve ¿Creías que podrías engañarme? Pero no funcionará Para esconder un árbol Se va Creías que podrías engañarme Pero no funcionará Para esconder un árbol Ve al bosque ¡A huevos! ¡Sí! ¡No, espera! ¡Seguiré hablando! ¡Vayan por ella! Estoy viviendo ahorita en un pueblo, bueno, un pueblo no parece pueblo, pero... Imagínate escucharme si te van a pensar. ¡Chis, esa tipa que está entrando como loca! ¡Quítense de ahí! ¡Logas! ¡Otra vez! ¡Te equivoqué! ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué van a regalarme el caso? Perdón. Delegarme. Las fuerzas especiales de Bandercloud quedan accesados. Habilidades físicas, todo eso es totalmente superior a nuestra tecnología científica. Si esto sigue así, no sabemos qué pasará. ¡Ay, no me gustó cómo se está en la línea! ¿Qué tiene de gracioso el armamento de Bandercloud? La habilidad para transformarse de aquí. A ver, loca. De acuerdo. Esas cartas de inútiles buenos para nada pueden sentarse y hablar como que... ¿Dónde salió el gol? Y será Gihon, la única hija del famoso desarrollador de nanomáquinas, el profesor Kirasagi. Estos son los de las Fuerzas Especiales. Son llamados los Moons Suspander. Dejaron de fusionar gracias a Resto. A Resto, perdón. Según el equipo científico, si no estuvieran hechos del nombre... ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre! ¡Me dan ganas de hacer esa pinche aparato de... ¡Uy! ¡Carajo! Le arroja al pinche micrófono. ¡Aquí Natsuko! La próxima vez que me llaves, Nachan, te re... ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a espiar un poco más. ¡Hisatsu! ¡Hisatsu! ¡Tosh! ¡Voy a espiar un poco más! ¡Hisatsu! ¡Dio mío! ¡Hisats! ¡Nosotros! ¡Voy a espiar un poco más! ¡Hisatsu! ¡Tosh! ¡Squart! carne fresca quería espiar a más gente ok, acabo de morir mi garrita aquí es normal que haya vestidas déjala en paz te he proclamado ¡Gracias por ver el video!